Tras varios meses de espera, 114 alumnos de la comuna del Tavo podrán contar con clases presenciales y formales. Feliz, feliz, ya que los niños pueden estar ahora entrando al colegio, gracias a la gestión del municipio estamos llegando a lo que queríamos a principios de año. Desde marzo estamos luchando con respecto a esto, somos un grupo apoderado que partimos 30 y de a poco nos fuimos dando cuenta de que las necesidades que habían eran muy amplias y ahora felices de que aprobaron y que ya tenemos una posible fecha de matrícula. Es increíble, es increíble, es perfecto para los niños, es algo que los niños necesitan. ¿Están sin colegios? Muchos, yo, muchos niños, sí, el mío también. Súper, súper, muy alegres todos porque ya van a poder estudiar nuestros niños, ojalá no pierdan el año y repitan. Revivir un espacio fue el desafío que tomó el municipio. Nos costó bastante trabajo, estuve todos estos tres meses que logramos parar y posesionar este colegio y darle las condiciones que la normativa exige. Para que nuestros educandos puedan tener las condiciones adecuadas y la dignidad que se merece todos los ciudadanos de este país en cuanto a los servicios esenciales y básicos y tan transcendental como es la educación. Un colegio hermoso, lindo, con una lista vinta y vamos a tener 114 niños, 50 familias que vuelven al alero de la educación digna, de calidad. La Seremia de Educación llegó al lugar para revisar en terreno las mejoras de este establecimiento. Hay una voluntad municipal como sostenedores y responsables de los establecimientos municipales de seguir invirtiendo en educación pública, que es una voluntad que es muy interesante y es importante destacar. Desde parte del ministerio nosotros debemos cumplir con velar por que las condiciones de seguridad y de bienestar sean los mínimos, pero también son estándares elevados y creemos que hemos avanzado en esa línea. Fue la misma quien indicó fecha de inicio de clases y el permiso que partiría con este establecimiento. Lo que se va a realizar es un permiso provisorio que va en la línea de presentar un proyecto de avances para poder llegar a una resolución final. Eventualmente estamos viendo que el 14, la próxima semana ya podrían comenzar. ¿8 de agosto? Sí. La iniciativa da inicio a un proceso que continuará en marzo para aumentar las matrículas del lugar. Es una forma de trabajo de ensueño para cualquier docente. Sabemos que contamos con un poco de dificultades, venimos adverso en tiempo, en aprendizaje de los niños, pero contamos con un equipo de profesional bien comprometidos y venimos con todas las ganas, la motivación y el compromiso de poder hacerlo de la mejor manera posible. Un remozado de establecimiento que nuevamente se levanta gracias al aporte municipal y el interés de mejorar las condiciones en educación en la comuna.